Música Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta Como de telenovela Ay, dime si tú te amaras por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que nunca amo cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que respiramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo mides, no sé que lo sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que yo no he dado No me lo mides, no sé que lo sientes Y llegaron los casadores Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días No saber si estás sola y si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Y yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo mides, no sé que no te lo pedí No me lo mides, no sé que lo sientes No me lo mides, no sé que lo sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que yo no he dado No me lo mides, no sé que lo sientes Sueñas con los besos que nos miramos